Oleostepa es una empresa productora y comercializadora... ...de aceite de oliva Virenés Extra... ...que nació en el año 1986... ...hoy son 19 cooperativas almazaras de primer grado... ...que aunan a un total aproximadamente de 7.000 socios, familias... ...con una extensión de olivar de 65.000 hectáreas... ...tenemos una producción media de unos 37 millones de kilos de aceite... ...y una facturación media también de 110 millones de euros. Oleostepa desde su constitución hasta ahora... ...ha ido queriendo ganar siempre valor añadido al aceite de oliva... ...actualmente ya estamos inmersos en una nueva inversión... ...con una ampliación de almacenes y bodegas... ...de más de 15.000 toneladas de aceite de oliva... ...Andalucía es la principal región productora de aceite de oliva en el mundo... ...y hablar de Andalucía... ...pues abre muchas puertas para nuestros aceites de oliva... ...hoy nuestro comercio internacional... ...supone entre el 35 y el 50% de nuestra facturación... ...Oleostepa está presente en casi todos los continentes... ...el mercado objetivo de Oleostepa y con mayor peso... ...son el mercado asiático con Japón, Corea, China... ...el mercado americano, Estados Unidos, Centroamérica... ...también estamos presentes en mercados como Francia, Reino Unido... ...no hay una mejor palanca que extienda para iniciarse en el comercio internacional... ...es cercana, conoce bien todos los productos de Andalucía... ...por lo tanto nadie mejor que ellos para poder ya recomendar... ...cuál es la hoja de ruta digamos... ...para poder hacer ese camino hacia la internacionalización de las empresas... ...nosotros tenemos una apuesta clara... ...somos exclusivamente comercializadores de aceite de oliva virgen extra... ...el mercado nacional, un mercado maduro en el aceite de oliva... ...y nuestro reto pasa por ganar mercados más allá de nuestras fronteras.